saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias hubo más de 360 protestas en agosto del 2022 según el observatorio cubano de conflictos este pasado jueves el observatorio cubano de conflictos informó que en la isla hubo más de 360 protestas en agosto del 2022 a través de un informe publicado este pasado primero de septiembre el observatorio cubano de conflictos detalla las 361 protestas que se dieron en las 15 provincias del país y en el municipio especial isla de la juventud de las 361 protestas en agosto 219 fueron por derechos políticos y civiles que representa el 61% y 142 de derechos económicos y sociales que representan el 39% aparece nuevo cartel abajo díaz canel numerosos internautas visibilizaron en sus redes sociales que este pasado miércoles apareció un cartel que expresaba abajo díaz canel en la barriada del lácton del municipio capitalino 10 de octubre anastasio y san mariano donde este pasado miércoles apareció este bello cartel el dictador ordena taparlos mientras la hurraca gorda en el menticiero inventa historias inverosimiles para desmeritar el grito ahogado del pueblo que pide libertad lácton la habana publicó el periodista mario penton en su perfil de instagram mientras cuba agoniza la dictadura convoca eventos sobre posible existencia de vida extraterrestre y publicaciones teóricas de izquierda mientras cuba agoniza en medio de una crisis generalizada el castrismo anuncia eventos teóricos sobre temas intrascendentes basta mirar el hambre y la miseria en la que vive el pueblo los apagones el encarcelamiento de disidentes y opositores para indignarse basta leer cuba debate o poner el menticiero de la televisión para escuchar cómo se culpa una y otra vez al bloqueo a los mercenarios o a los financiados del exterior a qué cubano le importa la posible existencia de vida extraterrestre cuando no tiene que poner en la mesa a quien se le ocurre reflexionar sobre el convulso y contradictorio contexto universal o la crisis sistemática del capitalismo y no es capaz de resolver la situación precaria en la isla organización condena la persecución del régimen hacia los periodistas cubanos la organización artículo 19 condena la persecución que la dictadura castrista ha desatado en contra de los periodistas cubanos la organización lleva varios años al pendiente de las intimidaciones del régimen en contra de los periodistas joven cubano que protestó contra apagones en ciego de ávila lleva casi un mes recluido en la prisión de canalete el observatorio de derechos humanos denunció a través de sus redes sociales que el joven cubano yanier montes riva de neira de 26 años de edad se encuentra recluido desde hace casi un mes en la prisión de canalete luego de haber protagonizado una fuerte protesta en contra de los apagones y la miseria que se vive en cuba en el poblado ceballos localidad donde reside isla de la juventud denuncia enorme basurero cerca de una escuela mientras el dengue se complica a través de las redes sociales se conoció una denuncia sobre el enorme basurero que está frente a una escuela en el municipio isla de la juventud en medio de la expansión de los casos de dengue en el territorio un cubano publicó un vídeo en el que se ve la calle llena de basura en una distancia de al menos una cuadra de esquina a esquina llena totalmente de desechos y con el que denuncia la situación de insalubridad en la que vive el pueblo cubano denuncian excesivo precio del carbón en santiago de cuba a 3 mil pesos el saco una cubana denunció el precio excesivo en el que vendieron el carbón en una feria agropecuaria que realizaron en el municipio san luis en santiago de cuba en la actividad vendieron sacos de carbón pero en 3 mil pesos una cantidad inalcanzable para los cubanos que el salario no les alcanza para comprar los alimentos y que además necesitan el carbón en medio de la crisis energética porque les toca cocinar a la leña en lugar de facilitar la importación de harina el gobierno cubano arremete contra los revendedores la escasez de la harina de trigo con el consecuente encarecimiento del pan y las galletas en el mercado ha llegado rápidamente a su punto crítico a las dificultades para elaborar los productos que se suma a la ausencia de mecanismos efectivos para la importación de la materia prima necesaria sin embargo sin ofrecer soluciones al problema del hambre que se agrava todavía más con la llegada del nuevo curso escolar ni facilitar las importaciones a los trabajadores por cuenta propia el gobierno cubano más ineficiente que nunca ha concentrado sus esfuerzos en una redada contra los vendedores de alimentos